Yo me sigo enamorando Yo me sigo enamorando de Dios Cristo ha tomado mi vida y no la quiero soltar Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiero soltar De mí no estaba yo, pero y Jesús me salvó Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiero soltar Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiero soltar Cristo ha tomado mi vida y no la quiero soltar Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiero soltar Enfermo estaba yo, mas Cristo me sanó Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quieres soltar Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quieres soltar Cristo ha tomado mi vida y no la quieres soltar Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quieres soltar Muy triste estaba yo, mas Cristo me alegró Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quieres soltar Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quieres soltar Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quieres soltar Gracias por ver el video.